La actriz mexicana Pilar Bolívar expresó que Los chicos de la banda es una obra que habla del interior de los seres humanos y está enfocada para todo tipo de público. Bolívar, quien dirige la pieza teatral, platicó a Notimex que la historia fue creada a fines de la década de 1960, pero sigue vigente. Yo digo que es un mosaico de personalidades gays, de personajes, de personas, como que cada uno de estos personajes engloba o agrupa a un estilo de hombres homosexuales. El clásico hombre, la verdad, que tiene hijos, que está casado y que sabe en su fuero interno que es homosexual. El que es muy promispo, pero también es muy machín, el que es muy neurótico, el que es muy, muy, muy afeminado. La artista destacó que el dramaturgo de Los chicos de la banda, Mark Crowley, representó de manera fiel los arquetipos presentes en la comunidad homosexual, por lo que en ningún momento se cae en estereotipos. Tiene como este formato en el que tú lo que vas a ver aquí es el interior. Qué bonita reflexión hiciste porque, sí, un acto de un corazón normal era una obra que habla de eso, pero socialmente. Y Los chicos de la banda habla de este tema, pero hacia el interior de las personas. Por eso yo digo que no es una obra gay o únicamente para público gay, porque habla de seres humanos. La pieza teatral, Subrayo, fue muy importante en la década de los 60 e inicios de los 70, porque los grupos de homosexuales no disfrutaban de la libertad que tienen hoy en día. Se han cambiado mucho las cosas, pero seguimos teniendo una sociedad atávicamente homosexual, o sea que sí, que la verdad se la pasan como con estos atavismos, ¿no? De no soportar que la gente tenga sus propios gustos en género y sus gustos sexuales. Dijo que hay tres obras emblemáticas de la temática gay, Un Corazón Normal, Ángeles en América y Los chicos de la banda. Y debido a que hace años pusieron la primera y la segunda fue dirigida en fecha reciente por Martín Acosta, decidieron comenzar el montaje de la última. Y dijimos, es la obra perfecta donde cabe un elenco padrísimo y donde se habla de un tema que, pues se escribió hace 51 años, Los chicos de la banda, pero por desgracia, lo acabamos de ver con el zapata entaconado, ¿no? La homofobia sigue siendo algo muy fuerte en nuestro país. Pensamos, sí, en el DF es mucho más suave, sí, sí hay cosas que son, que se han logrado templar mejor, pero por desgracia es un tema que en todo el mundo sigue estando en la mesa. Pilar Bolívar tuvo la oportunidad de realizar el casting para la puesta en escena que se presenta en el Teatro Xola, Julio Prieto, por lo que apelando a que también sería la directora, supo que era lo que necesitaba en cada personalidad. Conozco casi a toda la gente de teatro, tanto de ese mundo que por desgracia se divide un poco todavía el teatro comercial, del teatro cultural, ¿no? Yo conozco a todos los elencos, a todos mis compañeros actores, hombres y mujeres, y yo sabía a quién quería en cada papel, ¿no? Por su personalidad, o sea, para que esto se lo preste al personaje, o sea, la personalidad del actor, más la experiencia teatral de todos los que están ahí. Conocer una realidad que existe en millones de personas y que desafortunadamente, desafortunadamente, ha generado tantísimo odio.